Hola y bienvenidos a este tercer video podcast de Innovación Bancolombia, donde estamos cerrando el especial de inteligencia artificial que venimos tocando en los últimos episodios. Hoy vamos a hablar de temas como Zora, ese motor de inteligencia artificial que está haciendo unos videos increíbles. Vamos a tocar además muchas de las preguntas que ustedes nos han estado enviando por los comentarios y además para hoy tenemos a estos dos super cracks con los que vamos a tocar todos estos temas. Esto es Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en el que nuestra misión es aterrizar la innovación para llevarla al ADN de todos. Bienvenidos. Entonces, el primer tema que nos trae aquí es que vimos hace un par de meses que empezaron a salir esas publicaciones de unos videos que ya no tenían como ese difuso en las imágenes y de repente empezaron a publicar unas muestras que eran unos videos en donde ya no tenían nada de eso, nada, ya eran como nítidos, ya podían cambiar los fondos, los carros se movían como si la física les funcionara súper bien y eso fue Zora. Entonces, yo quería preguntarles, empecemos por ti, Jen, ¿cómo lo ves? ¿Cómo está funcionando esto? ¿Qué impacto puede tener una tecnología como esta que ya es súper buena para empezar a simular visualmente un montón de cosas? Bueno, esto es un avance impresionante. Esto, pues básicamente Zora, lo que nos permite es generar videos que puede ser primero a través de un prompt, o sea, un mensaje de instrucción que le puedo ingresar a la inteligencia artificial generativa y me va a arrojar, pues, un video. O puedo también subir dos videos y que haga algo con esos dos videos. Cree, por ejemplo, mundos paralelos o cosas que tal vez no nos imaginamos y nunca hemos visto. Zora, como bien lo saben, hace parte de la compañía de OpenAI, donde está ChatGPT, donde está Dalí. Entonces, utiliza tecnología básicamente como esta, en el que reúnen una cantidad enorme de datos que estuvieron recopilando durante mucho tiempo y siguen almacenando. Y todos esos datos son videos de diferentes resoluciones, que ese es otro también avance importante. Sí, yo creo que esto va a ser, pues yo creo que va a ser tan revolucionario o más como cuando salió ChatGPT. Tiene muy pocos detalles que todavía están fallando. Uno de los detalles que están desarrollando todavía para que quede bien es, por ejemplo, los dedos. Los dedos son detalles muy pequeños en el video y todavía se alcanza a notar que ahí hay algo que no es natural. Y están estos temas éticos y de seguridad. O sea, garantizar que cuando salgan no lo empiecen a usar para hacer deep fates, que es esto de coger la imagen de una persona pública, por ejemplo, y aparentar que esa persona está dando una declaración que realmente no está dando. Y como mucha gente empezó a darse cuenta de que no es perfecta la inteligencia artificial, de que comete algunos errores, como que se relajaron. Como que, ay no, esto no, de pronto esto no va a ser tan revolucionario. Miren que sí comete errores. Hay como un optimismo de las personas ahí, un sesgo optimista de las personas que los hace pensar, no, en realidad no hay ningún problema. Pero cuando vean a Sora, quiero ver, porque estos videos salieron en efecto hace dos meses, más o menos, pero no mucha gente se ha enterado. No mucha gente de verdad le ha puesto atención al tema. ¿Uno cómo haría que este tipo de motores de producción de videos y todo se puedan usar éticamente? Es un tema de regulación, es un tema dentro del sistema, es un tema de leyes. O sea, ¿cómo creen que hace uno para empezar a poner estos motores al uso de la sociedad, pero positivamente y mitigar lo más posible el lado no ético del asunto? ¿Tú qué crees, Jenny? Bueno, definitivamente necesitamos de todos. O sea, los actores son el gobierno, los expertos, los ingenieros, la comunidad. Es un debate que se necesita explorar. Aquí en Colombia el año pasado inició un proyecto de ley también para regular los temas de inteligencia artificial, pero pues estamos todavía muy cortos. Pero depende mucho precisamente de todos estos actores, ¿no? Que nos comprometamos, que entendamos, que sepamos. Ahí también SORA, lo que, bueno, el grupo de SORA lo que quiere precisamente con esta liberación de hace unos meses es empezar estos debates. Que las personas también, los expertos en seguridad, a ver qué podemos hacer para evitar ese tipo de cosas. Porque sí es una de las preocupaciones más grandes y que más preocupan todo el tema de deepfakes, todo el tema también de protección de datos, porque ahorita tampoco muchas personas saben, pero todo lo que compartes y escribes en GPT son datos que están para todos ahora. Están quedando ahí, sí. Y están quedando ahí y los puede utilizar cualquier persona. Sí, total. De hecho, yo veía una entrevista con el director de OpenAI y le preguntaban, oye, ¿usted por qué no lanzó de una vez SORA o de una vez ChatGPT 4? Y él decía, no, 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 no. Nosotros hemos estado lanzando gradualmente cosas que son no tan potentes a más potentes para que esto suceda, para que las universidades empiecen a dar cuenta cómo los estudiantes lo usan, para que en política se empiece a ver, ¿cierto? Empiecen estos debates y la gente vea gradualmente para que no sea de un día para otro un totazo y están saliendo deepfakes por todos lados y no sabemos, sino que es de a poquitos. Como, oiga, esto es una posibilidad y lo vamos a sacar en unos meses. Oiga, esto es una posibilidad y lo vamos a sacar en unos meses. Entonces, por eso es que va siendo así súper gradual. Yo por ahí veía, por ejemplo, que ya están empezando a salir muchos cursos que le llaman Prompt Engineering, ¿cierto? Y es como, uno como se vuelve un crack en escribirle a la inteligencia artificial para que lo entienda y para que tenga mejores resultados. Entonces, a mí, cuando tú me cuentas eso, yo pienso como en que entonces yo voy a tener que ser un videógrafo súper duro, pero dentro de la carrera, dentro de mi estudio, pues, voy a tener que empezar a tener como Prompt Engineering, ¿cierto? Voy a tener que saber cómo hacer eso para, no sé, lo que decíamos. De pronto, eventualmente, yo puedo hacer mis propios efectos especiales, pero escribiendo y tengo que saber cómo hacerlo. Tengo que saber, ¿cierto? ¿Qué lenguaje usar para que me entienda más fácil, ¿cierto? Ahí hay algo súper interesante como en estudiar uno cómo se comunica, que yo creo que conecta un poquito con otro tema que nos han preguntado mucho, que es, eventualmente, digamos que en este momento ya la inteligencia artificial está en todas partes y nada que hacer, ¿cierto? No podemos decirle a la gente que no la use. Entonces, una pregunta que nos hacía mucho la audiencia es, entonces, ¿cómo empiezo a integrar esto con mi equipo, ¿cierto? Si yo tengo un equipo de trabajo, ¿cómo? ¿Qué les digo? ¿Cómo podemos empezar a aprovechar herramientas? Y ya no tanto enfocados en video y en creación audiovisual, sino como más grande. ¿Ustedes qué dirían? ¿Cuál sería un consejo para eso? Lo más importante que tiene que hacer una empresa o cualquier equipo es empezar a identificar qué problemas tienen que no han podido resolver. Y cualquier problema que tengan es muy probable que la inteligencia artificial tenga una parte de la solución, no necesariamente toda. Entonces, hay varias empresas que ya se están especializando en esto, en empezar a ofrecer asesoría a las compañías que están queriendo incursionar en inteligencia artificial y siempre la pregunta es esa. ¿Qué problema tienes? Y seguro la inteligencia artificial ya de alguna forma te puede ayudar. Si uno puede destinar a la inteligencia artificial todo aquello que es operativo y dispendioso y dejar solamente en manos de los expertos lo que de verdad es importante, pues es un gran avance. Ahora, no hay que dejarse engañar. También hay que tener en cuenta que esto puede significar también pérdida de trabajos. Pero entonces ahí hay otras empresas que han empezado a pensar. Ya sabemos que esto puede quitar muchos trabajos operativos. Pero entonces, ¿cómo nos reinventamos para que esas personas que se quedaron sin esos trabajos operativos empiecen a hacer algo distinto? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo ves cuando empezamos a hablar de ya trabajos en general y de cómo empezar a integrarlo cuando uno quiere empezar a integrarlo en otras áreas? Ahorita estábamos en audiovisual, pero ¿cómo empieza uno a integrar esto en equipos de trabajo, en la educación? Sí, bueno, ese es un tema amplio ahí el tema educativo. Bueno, a nivel de corporativo, efectivamente, o sea, también tiene que haber una conciencia en la empresa, pero le hablaría más que todo a la persona, o sea, en el día a día, cómo lo pueden ir utilizando. Yo creo que una forma que a mí me sirvió mucho es empezar a seguir mucha gente en redes sociales que dan consejos y que están hablando de todos estos temas. Luego de eso, empezar a estudiar. O sea, sí, recordemos cómo es escribir, cómo me puedo comunicar mejor. Hay unas técnicas que ya están, que es la ingeniería de prompts. Y en la ingeniería de prompts es básicamente cómo escribo mejor para tener un mejor resultado. Entonces, el típico patrón de prompts que van a encontrar ahorita, que todo el mundo habla de ese, es actúa cómo, ¿no? Entonces, GPT, actúa como gerente de proyectos, necesito hacer una reunión para tal cosa. Y va a generar un mejor resultado que si solo le das la instrucción. Ese es uno de los patrones. Pero hay muchos más patrones. Y ustedes empiezan a probar. Porque hay cosas que sí se pueden hacer con inteligencia artificial generativa. Y hay cosas que definitivamente es más costoso en tiempo intentarlo hacer con inteligencia artificial generativa. Una de las cosas más comunes es utilizarla como si fuera Google, ¿no? Y esto no es lo mismo. O sea, seguramente eso fue lo primero que hicimos todos, ¿no? A empezar a probar el chat. Oye, explícame o dime cómo funciona esto, tal cosa. Y uno se da cuenta como que la información no es tan precisa. O que de pronto es ambigua. O empieza la inteligencia artificial también a tener... Alucinaciones. Alucinaciones. Gracias, sí. Ah, wow. No sabía. Y eso es otro término importante. Entonces, la inteligencia artificial puede también tener alucinaciones. Y las alucinaciones es que me da una respuesta que me convence a mí que eso es verdad. O sea, yo lo leo y digo, esto es real. Pero si tú lo verificas, no es tan real. Listo, y justo hablando de este tema de cómo se integra en los equipos de trabajo, de cómo afecta la fuerza laboral, justo estaba viendo una noticia de un reporte que salió en Reino Unido donde hablaban de cómo pueden haber escenarios o dos escenarios grandes respecto al impacto de la inteligencia artificial en la fuerza de trabajo. Y ellos decían, hay un escenario que es como el peor escenario en donde se eliminan más o menos 8 millones de trabajos, un montón de trabajos. Y había otro escenario en donde la productividad y los ingresos de la mayoría de la población aumentaban un 13 o 15%. Entonces, aterrizándolo nosotros, yo quiero que me digan cómo ven esa idea de que hay trabajos que se reemplazan totalmente o no, o todavía necesitamos a personas humanas de carne y hueso revisando cómo está, cómo ven la cosa. Hay una situación que ya es una realidad y es que ya se están perdiendo trabajos. Eso no es a futuro. Pero hay que ser conscientes que por la forma en que trabaja este tipo de tecnología, que aprende con base en datos y nunca para de aprender, pues es muy factible que en dos, cinco años, ya todos esos pequeños errores que está cometiendo actualmente, ya no los esté cometiendo. Vemos también el lado de los empresarios. Los empresarios lo ven con un optimismo tremendo. Y yo digo, claro, porque ellos ven eso como un camino para aumentar sus utilidades. Pero hay que ser realistas. Sí, va a acabar unos trabajos. Y ahorita, empresas como Oracle, por ejemplo, sí están trabajando en unos acuerdos éticos y internos para determinar cómo van a reubicar a las personas que van a perder su trabajo operativo. Entonces, uno ya ve los gigantes tecnológicos que ya manejan unas piscinas de datos enormes o data lakes, que llaman ellos, y que ya están trabajando en este tipo de tecnología, pues ellos entienden que efectivamente se van a perder trabajos. Es decir, eso es una realidad. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a reubicar a esas personas? La idea es que no pierdan realmente su trabajo. Y por ejemplo, entonces, en empresas que no son tan grandes, cuando hablamos de, cierto, no las que están en la bolsa y las multinacionales, sino las pequeñas, ¿no tendría también como, o sea, ese ahorro también puede ser algo que les permite, como habilitador de crecer o habilitador para empezar de pronto con nuevos productos, este tipo de cosas? Yo les cuento que tengo un emprendimiento del B&B, y en, a ver, eso fue como, en unos seis meses tuvimos un crecimiento impresionante. Utilicé hecha GPT para que actuara como mi asistente de mercadeo digital y me ayudó a generar contenido, me ayudó a generar, incluso me daba tips también para tomar mejores fotos y montarlas en el B&B. Y ahorita, de hecho, también estoy asesorando pequeñas empresas que les cuento estas cosas. O sea, mira, generemos un asistente virtual en GPT, puede ser, te ayuda a entrenarlo y él te va a contestar preguntas ya con tu marca, con tus valores, o sea, ya está totalmente entrenado para responderte lo que tú necesitas. Justo ahí conecta con una de las preguntas que nos ha hecho la audiencia y es, ¿yo puedo hacer mi propio GPT? O sea, hagamos un doble clic ahí, uno más o menos a grandes rasgos, ¿cómo hace eso? ¿o a dónde va? ¿en dónde encuentra? ¿cierto? ¿qué tiene que saber? Porque, pues, como decimos, puede ser muy útil, entonces, cuéntanos de pronto cómo hacen eso. Si queremos algo súper especializado, sí, pues, va a requerir tiempo, va a requerir un desarrollo, pero sí, por ejemplo, utilizamos el asistente de GPTs, que está dentro de GPT, o creo que Copailo también ya lo tiene, y es crear tu propio asistente. Entonces, en GPT hay una opción que se llaman los GPTs, y son ya chats que están entrenados con cierta información. Entonces, ahí ustedes pueden, por ejemplo, hay uno que me encanta, que es el negociador. Si no necesita como, no sé, una situación difícil con el jefe, o con algún compañero, entonces, oye, está sucediendo esto, ayúdame. Entonces, tú puedes crear el tuyo propio. Pero, entonces, yo con lo de crear tu propia inteligencia artificial o tu propio GPT que te ayuda en el trabajo y todo eso, a mí me gustaría volver al tema de, como de la ética y de pensar, bueno, ¿cómo decirlo? Si yo soy un trabajador, ¿qué tan correcto es que yo esté delegando el trabajo por el que me pagan hacia una GPT? O si, por ejemplo, yo soy un estudiante, que también ese es otro tema importante. Y, bueno, entonces, ¿cómo es mi estudio o qué ventajas o desventajas tiene que yo esté reemplazando, no sé, escribir mi ensayo o hacer mi reporte o cómo lo ven ustedes o dónde está, cómo va ese debate de decir, bueno, qué tan, entre comillas, correcto o incorrecto o cómo manejar todos estos temas de, pues, lo que decimos. Ese es mi trabajo y yo estoy haciendo, y se lo estoy dando a alguien más, entre comillas, también. En algunos casos uno está viendo que le están pidiendo a los trabajadores que aclaren qué partes están siendo apoyadas por la inteligencia artificial. Es una forma de dar transparencia al trabajo. Entonces, sí, yo creé un paper científico, pero me apoyé en inteligencia artificial para la parte X o Y del paper. Le están pidiendo eso a muchos académicos. Y a nivel de educación es súper complicado. Ese es un debate que todavía no hay una respuesta correcta. ¿Cómo lograr saber que un estudiante no usó alguno de estos modelos para hacer su ensayo, por ejemplo? Es un cambio, es un cambio de paradigma también. O sea, la forma como nosotros como profesores estamos enseñando, cómo damos una libertad sobre esto y la conciencia que tenemos que empezar a generar en los estudiantes. Y no estoy utilizando esto para desarrollar las habilidades que necesito, que son las habilidades que me van a dar una ventaja en el mundo profesional, en el mundo laboral, que son las habilidades blandas, que definitivamente es el momento para empezar a desarrollarlas. Justo, yo creo que aquí hay un tema como muy transversal de todo esto y es que con cambios como este toca estar muy dispuestos como a aprender, ¿cierto? Ahorita veíamos que nosotros como gente en el público yo creo que vamos a tener que empezar a afinar mucho el ojo y yo en ese sentido quería preguntarles, por ejemplo, a ustedes que piensan que como que sucede de aquí en adelante, de ahí en adelante como, ¿qué consejos podemos dar para esto? Lo que les decía antes, ¿no? Primero empecemos a explorar qué tipos de herramientas de estas me sirven en mi trabajo. Empezar a probar, empiezo a probar, empiezo a adaptar a mi trabajo, luego soy testimonio ya para mis compañeros y yo creo que poco a poco así de pronto, de a poco, se puede ir aplicando en la empresa. Entender mucho también la regulación. O sea, si no hay una regulación en este momento a nivel general dentro del país, pues a nivel corporativo las empresas sí o sí tienen que tener una política de uso de inteligencia artificial, igual que las universidades. En esa política definimos según los valores, según los objetivos, la misión y visión de la empresa, defino cómo voy a utilizarla y de qué forma. Porque los datos también, recordemos, los datos que estoy utilizando, que estoy subiendo a la inteligencia artificial generativa, son datos sensibles para la empresa. Esto lo debería estar compartiendo acá o no. Requiero de pronto, porque GPT también tiene una versión empresarial, de pronto necesitaremos una versión empresarial para esto, donde los datos están más asegurados y no se liberan. Entender este tipo de cosas e ir poco a poco adaptándolo. Si les digo, emocionémonos con esto que está pasando, no tengamos miedo y más bien veamos que va a potenciar muchas de nuestras habilidades, de nuestras ideas, nos va a ayudar a generar más ideas, a generar negocio, nos va a ayudar a crecer en muchos sentidos, recordar las habilidades blandas que empezamos a desarrollar también y que tenemos que tener más fuertes ahora con la inteligencia artificial generativa. Y si uno de esos temas que siempre pasa con la tecnología es que como que la sociedad va un pasito atrás, la regulación va un pasito atrás, ¿cierto? Pasó, por ejemplo, aquí en Colombia ha sido un rollo con todos los temas como Uber y Rappi y ese tipo de cosas, que llega una tecnología y empieza a funcionar y dos años después logramos, creo que más o menos eso es medio, medio ha logrado y es como entender cómo funciona, cómo de pronto hay regulación, cómo se establecen prácticas más estandarizadas y este tipo de cosas y con la inteligencia artificial está pasando lo mismo, ¿cierto? Yo creo que estamos viendo como hay muchas estructuras como sociales, la regulación, las leyes que están un paso atrás y que en el resto de la sociedad se están viendo impactos ya de cosas que están pasando, como hablábamos en el trabajo hace un momento, ¿cierto? Es correcto. Bueno, la inteligencia artificial está avanzando muy rápido y está suponiendo ya un gran reto para muchas áreas, a diferencia de otros cambios, como el de la revolución industrial que tomó más tiempo, que la gente tuvo como 100 años para darse a sus cambios, no fue tan inmediato, pues aquí estamos viendo, por ejemplo, que un desarrollador o los desarrolladores en general tenían su trabajo asegurado y ahorita vemos una crisis en el sector tecnológico donde están despidiendo en masa a un montón de desarrolladores y en parte es porque la inteligencia artificial los está reemplazando. Y una cifra que habla mucho de la rapidez con que avanza esto es que ChatGPT es la aplicación que más rápido, la plataforma que más rápido ha crecido en la historia. Justo, y conectando un poco con tu comentario de las habilidades blandas hace un momento, yo creo que, y lo que hemos escuchado de varios expertos también, es que todo esto empieza a convertirse en que es una herramienta que podemos usar, es una herramienta que, digamos que en la programación un programador puede volverse 10 programadores más o menos, y se empieza a convertir en un tema, por ejemplo, de cómo, no sé, dónde están las cosas que no se pueden reemplazar. Yo veo un caso de un estudio de videojuegos en Europa oriental, no me acuerdo bien, que lo que hacía era, ellos dijeron como en 2020 más o menos, vamos a hacer el experimento y vamos a intentar desarrollar todo un juego solo con inteligencia artificial, con las herramientas que haya. Y ellos finalmente después de dos años dijeron, oiga, no pudimos hacerlo sin que hubiera personas trabajando, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿esa persona qué es lo que hace? ¿Cierto? Lo que decíamos, un poco de comunicación clara, un poco de la creatividad que todavía no se puede reemplazar, un poco de todas esas cosas que son lo que nos va haciendo como más humanos, entre comillas. Que yo creo que para ir cerrando podemos empezar a pensar no sé, ¿qué hacemos? O ahorita, ¿cuál es la mejor manera de aproximarse a esto para que no nos lleve por delante? Como para ir cerrando, ¿qué opinas, Jenny? Yo creo que es ir viendo lo que podemos ir adaptando a nuestro rol profesional o a nuestras actividades. ¿Cómo puedo ir adaptando esto? ¿Cómo puedo ir mejorando lo que ya sé con la inteligencia artificial generativa? Entonces, si esto me va a potenciar en terminar esta tarea más rápido, quiere decir que voy a tener tiempo para desarrollar, no sé, ¿cómo voy a abordar a mi jefe para explicarle un nuevo proyecto? ¿Cómo voy a poder ser más persuasiva también a la hora de explicar una idea? Irme también formando en esas habilidades blandas y la mejor forma también, además de leer y, bueno, videos y todas estas cosas, es colocarlo en práctica, ¿no? Lanzarse uno al ruedo. Cada vez necesitamos ser más humanos. Claro. ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que en este momento hay que hacer, simplemente aprender a usarla, potenciar nuestras capacidades con ella y esperarlo mejor. Por ahí alguien, un experto de la industria que se llama Freddy Vega, CEO de Platzi, pues él tiene una visión muy optimista y él dice, se vienen los mejores tiempos de la humanidad, porque ya no vamos a estar tan enfocados en lo operativo, en lo que nos desgasta, sino que de verdad vamos a poder enfocar nuestra creatividad y nuestro raciocinio en soluciones mucho más avanzadas que no estábamos pudiendo encontrar por estar tan metidos en temas operativos y que nos desgastaban, ¿no? Y yo creo que sí, esa es la visión a la que nos tenemos que aferrar, tenemos que buscar formas de que de verdad la inteligencia artificial nos beneficie y por ahora cada uno de nosotros aprender cómo usarla y cómo eso nos puede ayudar en nuestro día a día. Hasta aquí llegamos con este primer video podcast del 2024 en Innovación Bancolombia. Le queremos dar las gracias a Jenny y a Edgar por la gran conversación, a todos nuestros oyentes y al equipo Bancolombia. Los invitamos a que continúen interactuando con nosotros en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Los estaremos leyendo en los comentarios. Gracias por vernos y por escuchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!